Hola a todos, soy Guillón Ramírez, médico veterinario zootecnista, egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. He realizado una maestría en etología y ecología del comportamiento en España y bueno actualmente me dedico a dar cursos, conferencias, demostraciones y solucionar cualquier tipo de conducta que tengan los caballos inconveniente para el ser humano utilizando el sistema del manejo natural del caballo, sistema creado por mi padre Chico Ramírez hace ya 29 años, en 1988 y bueno este video va dedicado a las personas que quieran aprender cómo realizar correctamente una jacima hecha con el nudo fiador, bueno una jacima idéntica a la que tiene aquí puesta el caballo, morito, entonces bueno manos a la obra. Guillón, en la doma natural que es más aconsejable, la jacima o la cabezada de cuadra? Bueno eso ya depende porque el problema actual que tiene la doma natural es de que hay muchos instructores y cada persona realmente pues tiene su particular punto de vista, entonces pues no se tiene bien establecido un sistema como tal o un método como tal en la doma natural. Nosotros que realizamos manejo natural del caballo lo que recomendamos es el uso de la jacima porque pues al ser una cuerda de 7 milímetros nosotros podemos dar un toque muy suave y esa suavidad se transmite por medio del ramal hacia la jacima y hace la presión en lo que serían los nudos, los nudos fiadores. Si yo le doy de igual manera una llamada de atención al caballo pero un poco más fuerte esa firmeza también llegará a la jacima. El problema con la cabezada de cuadra es de que al ser muy ancha la superficie de la presión que yo hago se distribuye en una mayor superficie y por lo tanto llegan a ser muy suaves. Luego para compensar esa suavidad algunas personas lo que hacen es pasar una cadenilla por lo que es la ternilla o el hueso nasal del caballo y entonces se hace, se genera otro problema que ahora es demasiado agresiva. Aunque demos una llamada de atención muy suave esa cadenilla empieza a lastimar bastante lo que es la ternilla del caballo. Entonces yo creo que el punto medio, el punto justo de presión que nosotros necesitemos hacer en la jacima pues será más eficiente que si empleamos lo que sería la cabezada de cuadra. Bueno aquí ya tenemos lo que son los siete metros de cuerda y bueno déjenme comentarles que este vídeo lo estamos echando a andar sobre todo porque a petición de varias personas seguidores del manejo natural del caballo nos han solicitado que hiciéramos un vídeo en donde la filmación se vea a espaldas del que está haciendo la jacima para que sea más fácil el saber el orden en el que tienen que ir los nudos. Les comento que hay un vídeo colgado desde hace bastantes años hecho por mi padre en donde explica cómo hacer la jacima. El problema es de que la filmación está de frente entonces bueno vamos a intentar corregir un poco esos pequeños fallos y para que se les facilite más a ustedes hacerlo en casa. Vamos a realizar el primer nudo a lo que serían 2 metros 20 de distancia. Aquí llevo 2 metros, meto 20 centímetros más porque sería un palmo y el primer nudo lo vamos a hacer con el extremo largo. Hacemos un nudo sencillo y sacamos el extremo hacia adelante. Para saber si el nudo quedó hecho correctamente tiene que quedar esta barriga del lado derecho y la punta, la punta larga tiene que pasar por debajo y salir hacia el frente. Ahora a otros 20 centímetros de distancia del primer nudo que hicimos hacemos un segundo nudo que vuelva a tener la barriga del lado derecho y se finaliza el nudo sacando la punta larga hacia adelante que salga por debajo de la barriga que queda del lado derecho. Tenemos aquí los dos nudos principales que son los que irán en la ternilla, cada uno a una distancia separados uno del otro de 20 centímetros. Las dos barrigas de los nudos tienen que quedar hacia la derecha y las dos puntas largas, la punta larga tiene que pasar siempre finalizando el nudo, pasando por debajo y entrando por la barriga y saliendo hacia el frente. Entonces ahora para hacer el nudo que va en donde se engancharía el cabresto o el ramal, el nudo doble, hacemos aquí más o menos una U, que los dos nudos queden más o menos a la misma altura con la punta corta, el extremo de la cuerda corta que quede hacia la izquierda y la larga que quede hacia la derecha. Más o menos agarramos aquí a lo que sería una distancia de un fémur, yo le doy un poco menos de distancia porque mi fémur es más largo pero calcule que serán unos 45 centímetros de donde lo tenemos sujeto con nuestra mano izquierda a la punta más alta. Dejamos caer lo que sería el bozal hacia nosotros, seguimos manteniendo la punta corta hacia la izquierda y aquí sujetamos las cuatro cuerdas con las que vamos a iniciar el nudo grande, el nudo principal. Las puntas tienen que estar bien alineadas, los nudos a la misma altura, separamos aquí, entonces ya tenemos lo que serían por así decir dos orejas o dos asas. Comenzamos con la oreja izquierda a hacer el mismo nudo que ya hicimos previamente con los dos nudos anteriores y el nudo se finaliza pasando por dentro de la barriga y saliendo hacia el frente. Con la otra oreja, la oreja derecha, comenzamos metiéndola por la barriga del nudo anterior, aquí lo que vamos a hacer es un nudo sobre el nudo que ya tenemos. Entra por la barriga, tiene que pasar por el lado izquierdo, haciendo una barriga ahora pero del lado izquierdo, vuelve a entrar de arriba hacia abajo y se finaliza el nudo saliendo por la barriga nueva que hicimos que queda del lado izquierdo, saliendo de esta oreja pero ahora de abajo hacia arriba. Cogemos las dos orejitas y le empezamos a dar aquí forma al nudo, las dos orejas tienen que quedar igual de largas y el bozal quedaría mas o menos a esta medida. Los dos nudos que van en la ternilla tienen que seguir estando a la misma distancia. Bueno, para saber que este nudo principal, que es en donde se ata el cabrestante o el ramal, el ronzal, para saber que está correctamente hecho, nosotros teniendo lo que sería la parte del bozal más próxima hacia nosotros, la cuerda corta, la punta corta, tiene que estar hacia la izquierda y la punta larga tiene que estar hacia la derecha. Entonces ahora agarramos las orejitas, teniendo la punta corta hacia la izquierda, con esa misma punta, a una distancia de 15 centímetros del nudo principal, hacemos el primer nudo, haciendo la barriga hacia la derecha y metiendo la punta de arriba hacia abajo y que salga hacia el frente. Aquí mido la distancia, ahí queda mas o menos a lo que son esos 15 centímetros y ahora con la punta larga la voy a meter por la barriga del nudo previamente hecho y la punta tiene que salir hacia la izquierda. Aquí me aseguro que estas dos cuerdas queden parejas, que una no quede más larga que otra y vuelvo con la punta larga, a meterlo por la misma barriga del primer nudo. Dejo aquí una barriguita que quede del lado izquierdo y el nudo se finaliza metiendo la punta larga de abajo hacia arriba y que salga hacia el frente, para saber si el nudo está correctamente hecho nos tiene que quedar de esta manera, en X, así. Ahora, la cuerda corta nos tiene que quedar del lado derecho y la cuerda larga del lado izquierdo. Vamos ahora a lo que sería el nudo de laza, que tiene que estar a una distancia de 20 centímetros de este nudo que ya hicimos, que sería el nudo de la garganta, de la mandíbula. Entonces calculo aquí los 20 centímetros, con la cuerda larga volvemos a hacer el mismo nudo básico que la barriga quede hacia la derecha y después, para hacer el asa en donde se va a atar la jáquima cuando esté finalizada lo que yo tengo que hacer es, teniendo este nudo base, lo giro y la misma punta que estoy utilizando para hacer este nudo, que es la larga vuelve a entrar por la barriga, de arriba hacia abajo, saliendo hacia la izquierda. Dejo aquí una distancia más o menos considerable, que sería aquí el asa vuelve a entrar la misma punta, de arriba hacia abajo Dejo una barriga del lado izquierdo y el nudo se finaliza pasando la punta de abajo hacia arriba Igual, para saber que el nudo no se ha quedado bien, tiene que quedar de esta manera un nudo en X y con un asa mido aquí las distancias, me quedó bastante largo entonces recorto hasta que me quede una distancia de 20 centímetros saco el excedente por el cabo contrario por lo que se agrandaría el asa y ahora para achicar el asa la achico de esta parte de la cuerda y la saco hacia la punta que está más larga ahí está entonces bueno, ya tenemos tres nudos finalizados el nudo del ramal o del cabrestante el nudo que va a la mandíbula, a la garganta y el nudo del asa en donde se va a atar la jáquima cuando esté finalizada para poder sujetar al caballo nos hace falta hacer ahora estos dos nudos del bozal hacer los dobles para que queden como este, en X entonces agarramos la punta larga en donde hicimos previamente el nudo del asa y comenzamos metiéndolo en el del bozal igual tiene que entrar por la barriga de abajo hacia arriba que el nudo salga perdón, que la punta salga hacia la izquierda y volvemos a hacer otra vez meter la punta de arriba hacia abajo y vamos a dejar una pequeña barriga del lado izquierdo como los demás nudos para que el nudo se finalice sacando la punta de abajo hacia arriba y que salga hacia adelante y de esta manera ya tenemos el primer nudo doble de lo que sería el nudo que va a la ternilla ahora la punta larga la vamos a pasar por el otro nudo que nos hace falta tenemos que tener igualmente la barriga de este nudo sencillo hacia el lado derecho metemos la punta de arriba hacia abajo sale hacia la izquierda que queden más o menos a la par las dos cuerdas a la misma distancia y volvemos a meter la punta de arriba hacia abajo dejamos una barriga del lado izquierdo para finalizar nuevamente el nudo sacando la punta de abajo hacia arriba y que salga hacia el frente entonces ya aquí tenemos el otro nudo doble entonces ya tenemos los dos nudos del bozal terminados miren como un nudo queda más elevado que el otro entonces aquí antes de apretar los nudos los voy nivelando uno lo subo otro lo bajo y ahí quedan a la distancia correcta entonces bueno ya hicimos concluimos el penúltimo nudo que sería el de la ternilla y para terminar el último nudo lo que tenemos que hacer es agarrar la punta que tenemos del lado izquierdo y a una distancia de 20 centímetros hacemos exactamente el mismo nudo que hemos venido haciendo en el transcurso de toda la haquima y con la otra punta la volvemos a meter por la barriga que salga hacia adelante hacia la izquierda perdón vuelve a entrar de arriba hacia abajo y se finaliza el nudo metiendo la punta de abajo hacia arriba y la sacamos hacia adelante le damos forma al nudo y ya lo tenemos ya tenemos concluida lo que sería la haquima ahora solamente hay que comprobar las medidas cogemos el nudo en donde se va a atar el ramal el cabrestante y el bozal y estos dos nudos tienen que estar alineados si se fijan el nudo izquierdo está un poco más elevado entonces lo tenso un poco hacia abajo ahí ya queda la par ahora el nudo del asa con el último nudo tienen que estar alineados con estos dos entonces por lo tanto este último nudo me quedó un poco largo voy a recortar un poco de la cuerda la saco por el otro extremo ahora se falta un poco más paso un poco más de cuerda ahí los tenemos perfectamente alineados y por último el nudo de la garganta tiene que estirarse y el último nudo junto con el del asa al tensarlos estas dos cuerdas la izquierda y la derecha tienen que ir igual de tensas no puede estar ninguna más larga que otra entonces ya lo último que haría falta aquí sería con la navaja que queden las dos puntas de la misma medida la que queda larga quitamos el sobrante el excedente entonces quemamos la punta para evitar que se nos vaya a deshilachar este extremo humedecemos los dedos le damos forma que no quede puntiagudo y entonces ya podemos atar aquí nuestra jaquima en donde sería el nudo de laza le damos una vuelta este nudo cuando nosotros atemos al caballo tenemos que hacer el nudo que agarre el asa y que las puntas salgan hacia atrás si nosotros hacemos este nudo cuando se lo estemos poniendo al caballo lo hacemos aquí que quedaría por arriba del asa y nosotros empezamos a dar alguna tensión en el ramal este nudo se irá aflojando por lo tanto en lugar de ir arriba del asa tiene que ir por debajo y que las puntas salgan hacia atrás para no darle en algún ojo y cada vez que nosotros tensemos el nudo se irá apretando cada vez más y bueno aquí ya tenemos lo que es una jaquima hecha solamente con una cuerda con una cuerda